Me asaltaron dos personas, dos hombres, bastante mayores, el día 26 de mayo de este año. Entraron por la ventana de la cocina, forzaron los hierros, unos hierros bastante gruesos, y bueno, me dijeron que no me moviese como a las dos de la mañana, y revolvieron todo, creían que iban a encontrar el tesoro escondido. Como después de dos horas se marcharon por la puerta delantera, así que me dijeron que no me iban a hacer nada, entonces yo en la cama, ahí estuve esperando que se fuesen.